Muy buenas a todos mis queridos aires, aquí estamos chicos en Reblus Estamos en Arsenal con una sensibilidad de la leche Eh, pepepepepepepe Me quedo andando, me quedo andando ahí Vale, vale, concentrado, ya me estoy empezando a callar porque me concentro chicos Me cago en su prima la coja Me callo porque me estoy empezando a concentrar yo Y lo que no me acuerdo es que tuviese vida todavía esa persona cuando la había reao yo también bastante Buah chaval, buah, buah Ya empezamos, ya empezamos Mira, mi, 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 5, 6 Yo, pero como va ese ¿Ese tío? ¿En serio? Vale, no me lo creo Por detrás ¿Cómo? Madre mía En fin, nunca me explicaré cómo van tan bien de puntuación la gente Por qué son tan buenos O muchas horas de bici, imagino Vale, sí, sí, sí Ahí estamos Vale No me lo creo Por el lateral Es que nunca cubro bien los sitios Mira lo que rata Está ahí debajo de Bandío, debajo como cualradilla buena No me lo creo Pero si me he cubierto O sea, tu disparo no me ha podido dar de ninguna manera, tío Me cago yo en todo, tío En serio ¿Vale? 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 No me lo creo No me lo creo Le estaba disparando ¿Cómo lleva 17 ese? ¿Cómo lleva 17 ese? ¿Cómo lleva 17 tú, tío? Pero me ca... Madre, madre, madre mía Pero aquí la gente, ¿qué es? ¿Proplayer? ¿Hacen torneos profesionales que ganan 70 millones de euros por partido o qué? Es que no me lo creo, tío Mira, como tú ahora, locazo Mira la que te has pegado Sí, y acabo de darme cuenta de la que me he pegado, loco Estoy grande Madre mía La racha que me he pegado, chicos Me he metido con 21 O sea, no sé la remontada del siglo, ¿verdad? No sé si es la remontada del siglo Que no me va a valer para nada Porque me van a reventar ahora mil veces más Vale Vamos Me cago en tu padre por la espalda, tío Siempre espaldero Siempre espaldero Me cago en la madre que me parió mil millones de veces Ostras, ya Vamos a ver No me lo creo O sea, es que Es que, claro Es que he ido a tres Ese era el tercero que me quitaba del medio Ya si lo conseguía Pero es que no le di ni una Soy malísimo Y eso que el tiro se esparce Nada, nada, nada Me he empatado a 24 Y no, no, ahora Es imposible que gane yo Y me lo quitan en la cara Por lento yo Ahí sí que estaba lento yo Me cago yo en las espaldas mil millones de veces De verdad lo digo, eh Esta partida es demasiado La estoy remontando Y yo sé que me sacaban una ventaja increíble Demasiado Vale, he pasado al menos de arma Es que, tío, claro Cuando sales a un arma de mierda Y ellos tienen arma buena Es que es muy difícil hacerlo Anda Quiero eso tomar por culo Madre mía, tío Vaya pistola que me ha tocado A ese le había dado yo, eh A ese le había dado Es que eso que quede claro Eh, me lo he cargado yo o no, ¿no? No me ha jugado Ya hay alguien con un cuchillo ¿Y yo por qué tengo el maldito lápiz? Y ha ganado él Me cago yo en la madre que me trajo, tío Es que no puedo hacer más, chicos No puedo hacer más No doy para más Soy malísimo, tío Soy malísimo Demasiado que he remontado lo que he remontado Vamos a intentar hacer la de los glaciares Vamos a intentar hacer esto Y un todos contra todos No quiero regalos, gracias No quiero regalos Soy muy malo No me merezco ningún regalo yo aquí en este juego Soy malísimo, malísimo, chicos Malísimo Ay, he tenido, por cierto, vale Que cerrar para los suscriptores, chicos Por una cosa Del vídeo de Jai Breach Ya os daréis cuenta Pero es que era impresionantemente exagerado Una persona que ya he visto que ha entrado No es la primera vez Ha entrado varios días Y únicamente se dedica a hacer focus No es una persona Son varias Pero una entre ellas Es que se ha delatado muy fácil Es evidentísimo Y no me da la gana, tío De que venga una persona a joderme los vídeos Yo intento hacer jugar bien ahí con vosotros Súper bien Súper guay Y tiene que venir una persona a tocar los huevos Tío, me cago en tu prima Qué malo Pero cómo lleva aquel 4, tío Dios Es que voy a pegar un grito de esos De desahogo total, ¿sabes? Me he jodido la garganta yo solo Por gilipollas Es lo que me merecía Soy estúpido y me ha pasado Por fin Pero dale, hombre Ahora Es que por fin, tío Es que no hay Es que no hay manera Es que no hay manera de darle Vale Si me callo, perdonadme, ¿vale? Estoy aquí concentrado Es lo que hay Que si no, no me sale nada Me he atado por culo Me cago en todo Otra vez Me cago en todo Otra vez A ver A ver, rata Dale ahí Dale ahí, ratón Dale, ratón Toma, ratilla Salda ahí Salda ahí, ratonzuelo Salda ahí Que alguna te da Salda ahí Me estoy yo perdiendo aquí Mi tiempo con este Toma, por listo En toda la boca Qué grande Qué grande, chaval Te pensabas que sería el escondito Bueno, ¿verdad? Pues lo he tomado por saco Lo he tomado por culo Otro que vuela Antes de subir Vale, y este No le ha dado tiempo A ver, me salí Ya me había dado Es que yo flipo Qué falsedad de juego Qué falsedad De repente salen tres Vente a tomar por culo Eso sí que es mi culpa Por no haber ido bien Con cuidado Y vengo por aquí Salgo lo loco Mira, que me salen otra vez Los tres de aquí Ven aquí, ratones Ven aquí, ratas Aquí no hay ni Dios, ¿no? Ahora no hay nadie Ahora no hay nadie Mira por dónde tú Vamos, venga Vamos para allá Vamos a por ellos Vamos a por ellos Qué pedazo de paliza Le vamos a pegar ahora aquí a estos Toma 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 por saco Me voy a quedar tu vida Toma Toma por culo Toma Toma viento Ahora, ¿qué pasa? Me dicen que he llevado uno por 30 Es que es imposible Va por 30 y al pavo Es que yo creo que se ha quedado solo la partida esa A ver A tomar viento Venga Que esto tarda mil en cargar, hostias Vale, 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 vale Pero he pasado, pero he pasado Le he dado Ahí estamos Disculpad que me calle Pero es que me tengo que concentrar demasiado Porque es que estoy muy cabreado Por cómo va la cosa Es que soy malísimo en este juego Claro, me tengo que callar para concentrarme Porque si no es que soy malísimo Vamos Vale, perfecto Uy, ahora ponemos aquí ¿Qué dice, loco? A tomar viento Vamos Vale Ahí están, chicos Ahí están Ahí están Toma Tengo cuchillo, chicos Tengo cuchillo No, tío Pero por qué no le gano Me cago en la madre que me parió Es que nunca doy con esto Es que nunca doy con esto Es que nunca doy con esto, tío No me lo creo Ay, me lo quiero Vale, gracias Me cago en tu prima Es que cuerpo a cuerpo es imposible Vete a cagar Es que yo, chicos, he ganado la partida Y ya está A mí quitarme cuerpo a cuerpo Me da mucha rabia, tío Estoy Hay que matar cuerpo a cuerpo Ahí la tumba bien cava Si es que estamos en 32 Un rato y a dos Es que esto no No tiene nombre Vale Parecemos mongolos Corriendo todos En dirección con no opuesta Me cago en tu padre, chaval Mil años para disparar Y de repente va y me da Me cago en tu prima la coja Y no me lo creo Abra cadabra, pata de cabra Chicos, espero que os haya gustado Si es así, rebeten al botón de like He hecho lo que he podido Soy malísimo cuerpo a cuerpo No puedo más Dos muy buenas partidas al final Vale, por eso Aunque, uff Nos vemos, chicos Chao, chao Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor